Moda Extrema Collection, carrera 14, número 889, teléfono 227-1366. Feliz inicio de semana, hoy es 22 de septiembre de 2014, bienvenidos a la primera emisión de noticias. A continuación avance los hechos más importantes del día. Ceiba debe ser erradicada. Esta fue la decisión que tomó el Consejo Municipal para la gestión del riesgo de Guadalajara de Buga. Nosotros no actuamos frente a situaciones que no tienen riesgo a la comunidad y aquí el riesgo es eminente. No se requiere inclusive ser especialista para ver la condición de este árbol que ya viene hace varios meses atrás mostrando su condición. Hasta el último momento vamos a tratar de salvarle la vida, aseguró el Secretario de Agricultura. Obviamente a personas ambientalistas les va a causar polémica, va a haber polémica por la situación, pero aquí ante todo, ante la polémica, ante cualquier posición radical en temas ambientalistas, tiene que haber una coherencia y una responsabilidad con la ciudadanía de evitar una muerte, evitar un accidente grave, porque la ceiba toda la hemos visto, ya está saliéndole a serrín, ya está en un tema de una muerte descendente. Fue inaugurada la subestación de bomberos en La Magdalena. En la ceremonia, el capitán Harold Alzate dio a conocer un nuevo proyecto. Nosotros venimos ya iniciando la fase previa de un proyecto que va a ser una academia de bomberos internacional en La Magdalena. Vamos o pretendemos hacer convenios con algunas academias en los Estados Unidos, tenemos ya una posibilidad con Chile, con Argentina, y la idea es de que nuestros bomberos vayan allá y los de ellos vengan para acá. Como bobas, catalogó el concejal Gabriel Fontal, las medidas que tomaron las directivas del Hospital Divino Niño, prohibiendo el consumo de alimentos al interior de la ESE. Unas medidas bobas de un funcionario que le falta seriedad y puntualidad para profundizar problemas mucho más importantes que hay en el Hospital Divino Niño, que está a punto de una metástasis y un cierre en el evento en que no se tomen los correctivos del caso para ella. Estos y otros hechos noticiosos los desarrollaremos en segundos. Ya regresamos. Mejora tus ingresos, maneja tu tiempo y disfruta con tu familia. Comienza ya tu propio negocio con el catálogo de las marcas. Encuentra gran variedad de productos de moda, salud, bienestar, belleza y hogar. Obtén una de las mejores ganancias del mercado. En CIRA todo es fácil. Comienza a ganar ya. Comunícate con nosotros para brindarte más información. En CIRA, si lo deseas, lo logras. Buenas noches, gracias por preferirnos. El viernes, al término de una reunión extraordinaria, el Consejo para la Gestión del Riesgo de Guadalajara de Buga tomó la decisión de erradicar la ceiba situada en cercanías a la planta El Morro, a razón de que el árbol de gran tamaño puede caer y provocar una tragedia. En la reunión donde se tomó la decisión se encontraba un representante del Cuerpo de Bomberos, Defensa Civil, Cruz Roja, los Secretarios de Agricultura, Obras Públicas, CBC, junto al Coordinador para la Gestión del Riesgo. En la Asamblea Extraordinaria se valoraron los informes de la Autoridad Ambiental y los especialistas de la Secretaría de Agricultura. Conclusiones condujeron a tomar una decisión definitiva. Ante el eminente peligro que representa esta ceiba para la comunidad transeúnte del sector, teniendo en cuenta que también a determinadas horas del día se concentra gran cantidad de estudiantes en este sitio, pues nosotros optamos por esta medida que sabemos que es radical, que es fuerte, que se erradique el árbol de este sitio. Había cuenta que su estado de salud realmente es crítico, es un enfermo terminal que dentro de su proceso de salvación, si se diera el caso que consideramos tiene muy más posibilidades, podría inclusive matar a algunas personas. Por esa razón, previendo la seguridad de las personas, de los transeúntes, en pleno el Consejo de Riesgo le va a recomendar a la alcaldía que erradique esa especie de aquí. La orden debe ser acatada por el alcalde de inmediato, por el peligro que representa. Se les preguntó a los especialistas si existía la posibilidad de que alguna rama cayera y pudiera causar daño a las personas, y la respuesta de ellos es que sí, que existe una muy alta posibilidad de que estas ramas se caigan y puedan afectar a las personas. Esa es la razón que nos llevó a concretar esta decisión que, repito, nos duele, nos preocupa muchísimo, pero que estamos actuando con responsabilidad y eso estoy completamente seguro. Una rama de este gigante llegaría a pesar cuatro toneladas. Las lluvias y los fuertes vientos, con la llegada del invierno, pueden debilitar su estructura, caer y provocar una tragedia. Aún no se ha definido la hora cero para erradicar la especie arbórea con más de 290 años. El diagnóstico no es satisfactorio al cumplirse dos meses de la intervención fitosanitaria. Toda la ciudadanía ha visto que se ha intervenido, la alcaldía, la CBC, han hecho unos trabajos técnicos, pero pues desafortunadamente no ha reaccionado y pensamos que es muy posible que no reaccione, entonces se toma la decisión de seguir el conducto regular que es solicitarle a la alcaldía, la CBC, permiso, asesoría técnica para proceder. El funcionario habló de coherencia y responsabilidad alrededor de la decisión, pidió comprensión. Es un tema de ciudad de riesgo inminente y lo que queremos es evitar una tragedia, muy a pesar mío, por ejemplo, como Secretario de Agricultura y Medio Ambiente, que soy ambientalista, pero en esto no hay que tener apasionamientos ni fanatismo, en esto hay que ser coherentes y responsables. La ceiba es como los humanos, tiene 290 años, puede llegar a los 400, 423 años tiene la ceiba del Hotel Guadalajara, que es la más antigua de la ciudad, pero ya sufrió un tema de fitosanitario, una enfermedad y desafortunadamente, así como hay humanos que mueren a temprana edad, pues ella también, infortunadamente, tiene esta enfermedad, tiene este problema y tenemos que actuar. A pesar de la decisión, las esperanzas es lo último que se pierde. Lo que sí se va a hacer es un trabajo en el momento de la erradicación para verificar paso a paso si todavía hay posibilidades, más bien hacer unas podas que no generen riesgo y si todavía se puede salvar, hacer un último intento. En la Asamblea del Coordinador para la Gestión del Riesgo, ordenó a la Secretaría de Agricultura presentar un estudio sobre el estado de las demás especies arbóreas que existen en la ciudad. Difícil decisión. Cambiando de tema, el domingo 21 de septiembre fue inaugurada la subestación forestal de la Magdalena. En el acto, varios nativos recibieron el grado de bomberos. Las sirenas de las máquinas extintoras anunciaban la materialización de un sueño. Al compás de la marcha y al ritmo de la música, los oficiales, suboficiales y bomberos aún no lo podían creer. No, el Consejo de Oficiales está extremadamente feliz. Una satisfacción que es difícil de decirla en palabras. El Cuerpo de Bomberos tiene 73 años, está cumpliéndolos. Y los antepasados de nosotros, que lo han entregado todo el Cuerpo de Bomberos, no se imaginaban que íbamos a tener una subestación. No había cómo imaginarla, no había recursos económicos, no había lotes. La infraestructura física es sinónimo de evolución, pero también de responsabilidad con las comunidades de la zona rural. Nosotros con esta estación pretendemos atender a todas las comunidades que viven en la zona oriental del municipio, a estas comunidades campesinas que durante muchos años fueron transportadas a hospitales en camperos, en camionetas. Hoy vamos a presentar un servicio de ambulancia. Se presenta un incendio, vamos a atenderlo rápidamente. Y muy especialmente, vamos a defender toda esta flora y fauna que tiene la cuenca del río Guadalajara. Vamos a tener dos máquinas, de las cuales va a ser una camioneta para las actividades forestales. Y vamos a tener un vehículo extintor. Hubo necesidad de armar una infraestructura tecnológica que nos permite, desde la central de comunicaciones en Buga, tener un monitoreo permanente, tanto de la estación como de las operaciones que se van a planear desde aquí, desde la subestación de la Magdalena. Al acto hicieron presencia varias personalidades de Buga y la región que daban crédito al esfuerzo. Cambia la historia total en esta vereda de la Magdalena, La Habana, Janeiro, Las Brisas, Alaska, porque fortalece todo el proceso social, niños, jóvenes que ven una oportunidad ya de formarse en la Comisión del Riesgo, que es una oportunidad laboral, es una oportunidad de ser útil a la sociedad y fortalece la región. En la Magdalena llevo ya 12 años viviendo acá y esto nos parece una obra muy maravillosa, muy espectacular, porque nos beneficia a todos, tanto gente como rural de la parte alta como la parte baja. El personal es pieza fundamental para este tipo de proyectos. 26 nativos de la Magdalena recibieron el grado de bomberos. Serán ellos los encargados de las campañas de promoción y prevención, como de atender las emergencias que se puedan presentar en la zona. Son 26 unidades, de las cuales han recibido el curso de nivel 1 de bomberos y parte de nivel 2. Hoy es mi grado y recibo, gracias al capitán, el grado de bombero. Y espero tener la oportunidad de aprovechar todo lo que la vida me ha brindado. La subestación forestal de la Magdalena llevará el nombre del capitán Harold Humberto Alzate Tejada. En el acto protocolario de la inauguración de la subestación forestal de la Magdalena, el comandante de la institución dio a conocer un nuevo proyecto con alcances internacionales. Contigo a la nueva estructura se construirá un colegio de bomberos. Solo las grandes capitales del mundo cuentan con colegios de bomberos profesionalizando a hombres y mujeres en diferentes ramas del conocimiento. Buga, la única ciudad intermedia del país, le apuesta a recibir y transmitir conocimientos con otros cuerpos a nivel internacional. Pretendemos hacer convenios con algunas academias en los Estados Unidos. Tenemos ya una posibilidad con Chile, con Argentina. Y la idea es que nuestros bomberos vayan allá y los de ellos vengan para acá. Pretendemos formar tres grupos semanales de diferentes partes de Colombia y el mundo entero. Bogotá y Cali cuentan con un colegio de bomberos. Buga le apuesta a la innovación. Nosotros vamos a tener una academia que va a ser una de las más modernas del mundo. No tal vez la más grande, pero sí una que presente las tecnologías de punta, que permita, además por el espacio físico, especializarnos en todo lo que es la parte tropical. El proyecto aún está en fase previa, donde se estima que la infraestructura puede alcanzar los mil millones de pesos. Nosotros con esta academia estaríamos colocando a nuestro cuerpo de bomberos en un nivel ya de servicio internacional. Los cuerpos de bomberos, por normatividad, somos territoriales. Solo podemos actuar en el territorio. Bomberos Buga no debe o no podría contratar servicios con Cali, con Palmira, con Tuluá, porque ya están sus cuerpos de bomberos. Ya atrás de la academia es completamente diferente. La academia sí ya es un servicio que puede ser departamental, nacional o internacional, como es el caso que nosotros pretendemos, una academia internacional. Entró a terciar el concejal Gabriel Fontal en la puja ante los directivos y trabajadores del hospital Divino Niño. En cuanto a la medida de restringir el acceso de alimentos a la S, la catalogó como boba. Unas medidas bobas de un funcionario que le falta seriedad y puntualidad para profundizar problemas mucho más importantes que hay en el hospital Divino Niño, que está a punto de una metástasis y un cierre en el evento en que no se tomen los correctivos del caso para ello. Así reaccionó el presidente de la corporación Edilicia frente a la decisión que tomaron las directivas del hospital Divino Niño de restringir a los trabajadores el ingreso de alimentos a la empresa social del Estado. Aseguró que la circular interna 014 es equivocada. Parece a mí que cuando el funcionario es mediocre, dita datos administrativos totalmente equivocados. ¿Cómo pueden prohibir ingerir alimentos en un hospital donde hay una cafetería donde los venden? ¿Cómo ingieren los alimentos los enfermos? Si es que se van a contaminar, entonces, ¿qué pasa con los alimentos que venden en la cafetería? Yo creo que esto es totalmente equivocado. El concejal le pidió a la directiva del hospital no desgastarse chocando con el personal y que concentre todos sus esfuerzos para sacar al Divino Niño de la crisis. El hospital tiene cosas mucho más importantes que tratar. Hay problemas en la atención en urgencias, el call center no responde en las llamadas, dilatan la entrega de los medicamentos, hay incumplimiento en la nómina de los empleados o de los trabajadores que están intermediados por una empresa de intermediación laboral. Hay cosas mucho más importantes que tratar a estar ordenándole a los subordinados, que no lo son, entre comillas, porque no dependen directamente del hospital Divino Niño, sino de una empresa de intermediación laboral dándole esas órdenes que no tienen sentido. Y propuso. Si no pueden ingerir alimentos, que saquen la cafetería donde vengan alimentos en el hospital Divino Niño. ¿Cómo hacen para ingerir los alimentos los enfermos que están ahí hospitalizados? ¿O será que los facturan y no se los dan? Esa es la situación que me preocupa a mí dentro del hospital Divino Niño. CompuBuga, en convenio con el hospital San José de Buga, capacitó a 15 personas en facturación de servicios en salud. El diplomado les permite a los nuevos profesionales tener expectativas laborales con entidades privadas o del Estado. Contar con personal capacitado en facturación con enfoque en servicios de salud era casi imposible para las clínicas, hospitales y centros médicos de la región. Era una necesidad sentida de que Buga tenía que hacer un convenio con una institución de Buga donde hiciéramos una alianza en la parte de capacitación. Y efectivamente fue con CompuBuga donde hicimos la alianza de capacitación a facturadores en servicios de salud. CompuBuga, en asocio con la Fundación Hospital San José, a través de un diplomado, le permitió a un grupo de personas adquirir competencias laborales acorde a las necesidades del sector salud. Pero esta persona pues tiene ya las puertas abiertas para que traje en cualquier clínica de la ciudad de Buga o del centro del Valle del Cauca, porque ya tiene las competencias y los conocimientos pertinentes para que ejerza la labor de un facturador en cualquier área de la salud. Gracias a los conocimientos adquiridos aumentan las expectativas laborales. Afortunadamente contamos con unos buenos profesores como es el doctor Orlando Peña, el doctor Gómez y la jefe Jacqueline Suárez. Debido a la demanda de las entidades prestadoras de servicios en salud, CompuBuga abrirá un nuevo diplomado. Más o menos en un mes estamos iniciando el segundo diplomado en facturación de salud, que es la invitación que le hacemos a las personas de Buga porque es el único centro que les puede brindar este diplomado con el apoyo del Hospital San José, donde la mayor parte del diplomado es práctico. Avanza satisfactoriamente el proyecto social denominado Tus Derechos Primero, que promueve la personería municipal, donde la población beneficiada son los internos de la cárcel distrital de Buga. Programación finalizará el 25 de septiembre. Terminado el proceso de recolección de ayudas, la personería municipal hace presencia en la cárcel del distrito. Toda la semana con asesoría jurídica, con toma de declaraciones, con toda la atención para los internos. Estuvimos con el INDER toda la semana también en los diferentes patios, haciéndole jornadas de deporte, jornadas recreativas, ejercicios funcionales que los ayudes a llevar el día a día un poquito más llevaderito. Se les hizo juegos de sapo, estuvimos con charla en derechos humanos por parte de la personería. La vinculación de la administración municipal es fundamental para cambiar la monotonía de los hombres y mujeres que purgan sus condenas en el centro penitenciario. Hoy estamos con salud, con la Secretaría de Salud en la brigada, con todo lo de higiene oral, jornadas de consulta médica y entrega de medicamentos. También estamos el 25 ya finalizando ya con los hombres en los patios, haciéndole la fiesta a los hombres con su lechona, con su música, entregándole los kits, las rifas que les llevamos y ahí ya culminamos. El Ministerio Público continuará defendiendo los derechos de la población carcelaria del distrito. Contacto será permanente, aseguró la doctora Melisa Ordinola. El siguiente es un servicio social. La Oficina Administración Educativa del Centro Agropecuario de Buga recuerda a los aprendices que terminaron su etapa lectiva y no han presentado evidencias de la realización de la etapa práctica, favor acercarse y presentarlas antes del 30 de septiembre, ya que no hacerlo le ocasiona la cancelación de matrícula. Para tal efecto, el aprendiz debe presentar la siguiente documentación. Certificado de realización de la etapa productiva, registro de la Agencia Pública de Empleo y fotocopia del documento de identidad. Inquietudes y sugerencias serán resueltas a través del correo electrónico semantilla.edu.co A partir del 1 de octubre, usuarios de Más Familias en Acción que no se identifiquen con el código asignado a nivel nacional no será atendido en las oficinas donde opera el programa. Este es el elemento por medio del cual se deben identificar los usuarios de Más Familias en Acción. El carnet agiliza los procedimientos de consultas y trámites que no aporte el código no será atendido. Las personas afiliadas al programa Más Familias en Acción que no posean el carnet de identificación, el código del programa Más Familias en Acción, a partir del 1 de octubre no se les podrá dar ningún reporte o consulta porque este código y este carnet está diseñado para entrar a una plataforma directa del sistema de información CIFA, que es el sistema de información de Más Familias en Acción, nos ahorra tiempo, nos da la información inmediata. En la actualidad, 800 personas no han reclamado el carnet. El elemento debe solicitarse en las oficinas del programa social situadas en la carrera 12 número 439. Nosotros llevamos en campaña de entrega del código desde el 2013, hemos hecho seis entregas masivas en diferentes sitios, estuvimos en la zona rural, montañosa alta, media baja, en Buga, hemos estado en varios sitios y en el centro comercial Plaza Octava y la gente no ha tomado conciencia de lo que es el carnet, lo importante es el carnet que identifican que son integrantes del programa Más Familias en Acción. Desde hace un año, se han realizado seis jornadas de entrega del respectivo documento. A pesar de la disponibilidad de los funcionarios para mejorar las condiciones de los usuarios, estos no asisten. Si apenas se suma la presente emisión de noticias, estos fueron los hechos más destacados del día. CEIBA debe ser erradicada. Esta fue la decisión que tomó el Consejo Municipal para la gestión del riesgo de Guadalajara de Buga. Nosotros no actuamos frente a situaciones que no eran en riesgo a la comunidad y aquí el riesgo es eminente. No se requiere inclusive ser especialista para ver la condición de este árbol que ya viene hace varios meses atrás mostrando su condición. Hasta el último momento vamos a tratar de salvarle la vida, aseguró el Secretario de Agricultura. Obviamente a personas ambientalistas les va a causar polémica, va a haber polémica por la situación, pero aquí ante todo, ante la polémica, ante cualquier posición radical en temas ambientalistas, tiene que haber una coherencia y una responsabilidad con la ciudadanía de evitar una muerte, evitar un accidente grave, porque la CEIBA todos la hemos visto, ya está saliéndole a serrín, ya está en un tema de una muerte descendente. Fue inaugurada la subestación de bomberos en La Magdalena. En la ceremonia, el capitán Harold Alzate dio a conocer un nuevo proyecto. Nosotros venimos ya iniciando la fase previa de un proyecto que va a ser una academia de bomberos internacional en La Magdalena. Vamos o pretendemos hacer convenios con algunas academias en los Estados Unidos, tenemos ya una posibilidad con Chile, con Argentina, y la idea es de que nuestros bomberos vayan allá y los derechos vengan para acá. Como bobas, catalogó el concejal Gabriel Fontal, las medidas que tomaron las directivas del Hospital Divino Niño, prohibiendo el consumo de alimentos al interior de la ESE. Unas medidas bobas de un funcionario que le falta seriedad y puntualidad para profundizar problemas mucho más importantes que hay en el Hospital Divino Niño, que está a punto de una metástasis y un cierre en el evento en que no se tomen los correctivos del caso para ella. Reviva los momentos de la primera emisión de noticias a través de las páginas oficiales en Facebook y de Aló Buga. Feliz noche para todos. Moda Extrema Collection, carrera 14, número 889, teléfono 227-1366.